Saludos, este es King Back de CinePR junto a Mr. Sadman, mi arbolito de Navidad Y vamos a empezar con lo nuevo de Pixar y Disney Soul Que estrenó el 25 de diciembre en Disney Plus Dirigida por Peter Docter, reconocido por películas como Monster In, Up e Inside Out Tenemos la historia de Joe Gardner, un pianista y maestro que tiene la oportunidad de cumplir su sueño al tocar para Dorotea Williams Pero en el mismo día que se supone que esto pasara, sufre un accidente y su alma llega al más allá Así que ahora Joe está haciendo todo lo posible por regresar a su cuerpo para lograr tocar con su ídolo Y yo no puedo hablar de Soul sin hablar de su música, es jazz En los primeros 5 minutos ya yo estaba llorando Hay una escena cuando él está haciendo la audición para Dorotea Que para mí reflejó tanto sentimiento a través de la música De la misma forma cuando se le está enseñando cómo estar en la zona Estar en esa concentración, tanto que uno se envuelve en la música Fue bien emotivo y fue bien, me recordó mucho mi tiempo como músico Y me dio mucho sentimiento porque eso es una película que trata sobre, es una película bien madura Es una película bien para adultos que trata sobre los sueños y las ambiciones que uno tiene como persona Y quizás no logra cumplir necesariamente por la vida, por ser un adulto Y lo trabaja de una manera bien madura y lo muestra de una manera tan perfecta y tan concentrada Es una película que es narrativamente hermosa Pero además de narrativamente su animación está espectacular Pero lo cool de esta película y la parte más animada y la parte más para niños Es cuando Joe encuentra a 22 Un arma que no ha nacido y Joe necesita para poder regresar a su cuerpo Vamos a hablar del elenco Jamie Foxx como Joe Ridículo O sea, ridículo Jamie Foxx se sabe que es un súper talentoso Lo vimos haciendo Ray Se sabe que canta Él es DJ, él es actor Él es de todo y todo lo hace bien Si yo no supiera quién era el actor detrás Si no hubiera visto los créditos No hubiera reconocido a Jamie Foxx 22 lo hace Tina Fey Y es este personaje que a propósito a Noem Y por eso funciona Porque a propósito este personaje que lleva siglos sin nacer Y ha tenido maestros como Lincoln Como Madre Teresa y ninguno de ellos ha logrado que ella encuentre su propósito para nacer Y eso es lo que se enfoca mucho Soul El propósito de estar vivo Y eso es algo tan humano que todo el mundo tiene Porque el más que menos tiene un talento El más que menos tiene algo que la apasiona Y hermano, esta película está tan cool en ese sentido También tenemos los lugares donde la película Los lugares de fantasía como el Great Beyond El Great Before, que es donde están las almas de las personas que aún no han nacido Y están buscando, ¿verdad? Por eso su motivo de vivir o su pasión en la vida Y algo que me gustó del Great Before Es como estos consejeros Son como que con este diseño cubista Y no me refiero a nada que tiene que ver con Cuba Me refiero al cubismo Que básicamente es la forma en que pintaba Picasso Que envasa cubos, envasa figuras geométricas Y esta película es una película súper archi En muchos de sus sentidos Muchos de sus sentidos no En todos sus sentidos Porque cuando está en la tierra es súper musical Los colores bien jazzy Tiene ese mood, tiene ese soul Tiene ese mood de whiplash Para que tengan una idea Esos colores Esa iluminación Cuando está en el Great Beyond Se siente hasta cierto punto Sci-fi-ish Es súper cool Y cuando está en el Great Before A mí el alza que me recordó A Gladiator Cuando él está caminando ¿Verdad? Cuando se está encontrando con su familia Pero colorido Entonces ahí es que están estos personajes Que son cubistas Están toda la dinámica Y el filme en esos tres aspectos Me encantó En algún momento Joe vuelve a la tierra Y la película se convierte En un Switch Body Comedy Como lo es Freaky Friday O como este año Que es Freaky O como Your Name Y ahí me perdí un poquito Pero entonces ahí es donde El personaje de 22 Se empieza a desarrollar Y eso tiene ¿Verdad? Tiene un contrapeso Que al final hace que valga la pena Ese momento Que quizás es el menos Que me gustó de la película Pero es aquí Que yo noté que la animación Estaba a otro nivel La animación en Nueva York Era fotoralística Pero Bueno, una gran animación Una gran cinematografía A que hay momentos Como cuando Joe va a la barbería Que me encantó O sea Es una película Que sabe exactamente Lo que es Sabe exactamente Hacia quién va dirigido Ejecuta su mensaje A la perfección Llena de momentos emotivos Esta dirección Esta historia Está en la madre Soul es la película Para ver con toda la familia Esta Navidad Y es por eso Que entre lo bueno Lo malo Y lo ok Yo le voy a dar A Soul Una A Y ahora pasamos A Wonder Woman 1984 Y aquí tenemos De regreso A Paddy Jenkins En la dirección A Gargadot A Chris Pine Y tenemos también A Kristen Wiig Como Minerva Bárbara Dash Sheeta Y al gran Pedro Pascal Mandalorian Himself Como Masworth Lord Lo curioso es que Pedro Pascal En el 2011 Fue parte Del elenco Del piloto De la serie Wonder Woman Que nunca se realizó Así que de cierta forma Que hay un poco de catarsis Ya que volvió a la franquicia En un papel Incluso más protagónico Y su personaje Es uno Que en mi opinión Es muy bueno De hecho los personajes En esta película Todos son muy buenos Pero de que trata Wonder Woman 1984 Diana Ya sigue siendo Wonder Woman Ella hace ¿Verdad? Ya hace sus Labores de super heroína Sin que nadie lo sepa Así no funcionan Las cámaras de seguridad Y aquí es donde Entren nuestros villanos Bárbara Minerva Básicamente Catwoman De Michelle Pfeiffer En Batman Return Esta persona insegura Que adquiere cierto poder De cierta forma Y va cogiendo seguridad Se va cambiando los outfits Se siente más sexy Porque no hay nada más sexy Que la seguridad Y Maswell Lord Este Empresario Fracasado Que consigue Una piedra Que cumple Tus deseos Y aquí está Toda la base De la película Vamos a empezar Por lo bueno Lo bueno El opening Con la Amazonas ¿Verdad? Está espectacular A mitad de película Uno piensa Contravería Una película De la Amazonas Segundo que está bueno La dirección de Patty Jenkins En los momentos íntimos De los personajes Funciona Especialmente Cuando están Los personajes Hablando entre ellos Para mí Funciona muy bien Lo que es El desarrollo De personajes De Chris Pine Con Gargador El de Maswell Lord Con su hijo Y Hay una escena Al final Que la hizo Bien Arcee Patty Jenkins Que el mensaje De la película También funciona Me gustó Mucho Eso El uso De la piedra Este artefacto De Es máquina Como lo usan Este artefacto Místico Y como funciona La logística Del mismo Me pareció Algo bien pensado Yo pensaba Que no iba a funcionar Que se iba a sentir Muy fantástico Y lo es ciertamente Pero estamos hablando De una película Del género De superhéroes Así que como lo trabajaron Funciona Hay una explicación Bien lógica Y que aborda muy bien De como El personaje De Steve Trevor Regresa al mundo El elenco Como ya mencioné Me gustó mucho Un elenco De actores Excelentes Gargador Brilla en esta película A diferencia del primer filme En donde Le distribuyen el peso Un poquito más A Chris Pine Para que cargue la película En esta película Ya Gargador Se siente que ha mejorado Mucho Como actriz Y le dejan caer Mucho el peso a ella Lo cual está perfecto Y hace sentido Que Paris quiera Volver a trabajar con ella En el filme De Cleopatra Y definitivamente La música de Hans Zimmer Está espectacular Hay un momento Cuando Como vieron en el trailer Cuando Diana está en el aire Que tiraba una composición Bien similar A la que hizo Para Inception Y The Red Team Line O The Team Red Line Que me encantó El tema de Batman v Superman Beautiful Light Vuelve a aparecer Y como lo usa Está perfecto Y hasta ahí Eso fue lo que me gustó Wonder Woman 1984 Para mí Es la decepción Más grande Del 2020 Sé que esto No le va a gustar A muchas personas Porque a veces Uno cuando está viendo Un video Lo que quiere es Que la persona Que uno está viendo Está de acuerdo Con la opinión Si a ti te gustó Wonder Woman 1984 Cool Perfecto Si la encontraste Entretenida Familiar Whatever Lo que sea Cool Esa no fue Mi experiencia La historia Está súper saturada All over the place Está sobrecargada De personajes Sobrecargada De arcos de historia Se siente Extremadamente Episódica Se siente Como issues De cómic Y sabes que Yo creo que Sé exactamente Cuál es el problema De esta película El problema De esta película Tiene nombre Y apellido Se llama Jeff Jones Quien hizo la historia Y coescribió el guión Con Patty Jenkins ¿Por qué él? Porque este es el mismo problema Que tiene Aquaman ¿Y cuál es el punto en común De esta película? Jeff Jones Que excelente escritor de cómic Pero como guionista de película Que se quede escribiendo cómic El hecho de poner a Wonder Woman En el 84 A estilo Stranger Things No funciona La escena del mole Un asco Trata de capturar La esencia de Richard Donner De Superman Lo mismo que pasa En Wonder Woman La original Eso es una referencia A Richard Donner Y es una forma De capturar Esa esencia Esta película Al ser desarrollada A los 80 Y firmarse Como un filme Hecho a los 80 Para mí No funciona Y nos quedamos En una historia Bien simplona Extremadamente estirada Con un chicle masticado Estirada 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 Que se torna Aburrida Lenta El pacing La narrativa El ritmo narrativo Es desastroso Es súper lento Y por qué En vez de hacer Esta película En 1980 No la hicieron En la Segunda Guerra Mundial Escúchame WW2 Wonder Woman 2 Pero a la misma vez Podría ser World War 2 Hasta marketing wise Hace sentido Desarrollarla En la Segunda Guerra Mundial La doctora Poison Se quedó viva En el final De Wonder Woman La original Podría estar El personaje De Maswell Lord En esta película Con el villano principal Desarrollar la Segunda Guerra Mundial El de alguna forma Tratando de lucrarse Podría estar A versiones Más viejas 20 años más viejas De los personajes Que sobrevivieron En la primera película Y esto le iba a dar un peso El personaje de Diana Porque ella no envejecía Podías traer a Minerva Pero también Podrías irte un poquito más A los cómics Y podías traer A Priscilla Rich Embarazada Y en la tercera película Establecías Que la nieta de ella Era Minerva Y que siempre Cargadosa Cuando el woman Había estado en la vida De este personaje O traías a Minerva Y después En la tercera película Una Minerva más vieja Y traías El elemento de la piedra Entonces podías Tratar de temas Como el estrés Por traumático Después de la guerra Cómo afecta la guerra A las personas Que estuvieran en ella A los familiares El personaje De Kristen O si traías A Priscilla Embarazada Su esposo Pudo haber muerto En la guerra Podías hacer tantas cosas Con Wonder Woman Desarrollarle el personaje Y establecer muchas cosas Que traíste En Wonder Woman 84 Para una tercera película Pero no Podrías hacer Que Wonder Woman Estuviera tratando De devolver La demás Kira O que estuviera buscando Elementos De la armadura Y que en esta película Encontrara el primero Y después en la tercera Le daba el payoff A la audiencia Encontrando las demás partes Y poniéndosela No, en esta película Ya lo tiene El armor Y después se lo pone Sí Que la guerrera original Quien tenía el armor Espectacular Y que la escena Post crédito A mitad de crédito Estuvo super cool Definitivo Hay que darle eso Pero eso no aporta Nada narrativamente A la historia Es como que Un fanservice Y Bueno Esta película No No Además Esta película dura Dos horas Y treinta y cinco minutos Y se siente como Cuatro horas Pudo ser Treinta minutos Más corto Si distribuías Mejor Tu pacing Si Te cortabas historias Para dar un payoff En una tercera película O sea No hay building up Esta película es Toma, 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 toma En tu cara, en tu cara, en tu cara No es para nada sutil Es una película Que me frustra Hablar de ella Y mis expectativas No eran altas Porque Ángel la vio La semana pasada Ángel fue al screening Y él me había dicho Que tenía cositas buenas Y tenía cositas malas O sea yo iba esperando Ver una película Con cositas buenas Y cositas malas Y definitivamente Tiene sus cositas buenas Y sus cositas malas La escena del mall Es una caricatura Es loonytons Horrible Y como está hecha El CGI se ve mal Oh my god Cuando ella está Corriendo en el desierto ¿Dónde se fueron los chavos De esta película? El peor green screen Que yo he visto En el 2020 En una película Como Wonder Woman Que bueno que esta película No estrenó en el cine A principio de año Porque esto hubiera sido Una decepción total Verla en el cine Por lo menos la había en HBO Max Super cool en casa Pero no creo que esta Es una película Que yo voy a revisitar Más de una segunda vez Poco impacto Si el mensaje está en la madre Si el momento final Está en la madre Pero un buen mensaje No justifica El dos horas y media De contenido De mal contenido Punto Pero lo peor Que tiene Wonder Woman Es que es aburrido Eso es lo que la hace Realmente una gran decepción Y es por eso Que entre lo bueno Lo malo Y lo ok Yo le voy a dar A Wonder Woman Una Pero esa es mi opinión Ahora déjame saber La tuya En la sección de comentarios Como siempre Si te meto este video Dale like Y compártelo Recuerda Suscribirte a nuestro canal De YouTube Y darle a la campana De notificaciones Para que no te pierdas Nuestro contenido Este fue Max De CinePR Y será Hasta la próxima De CinePR